¿Qué es el viaje de observadores lanzaroteños que hicieron a la ciudad de Laiún, en el Sájaro Occidental, ocupado? Queremos hacer esta comparecencia a los medios de comunicación para comentar, en este caso, el viaje de observadores lanzaroteños que hicieron a la ciudad de Laiún, en el Sájaro Occidental, ocupado, para poder conocer de primera mano lo que está aconteciendo allí. En este dispositivo que lleva adelante, en esta táctica que lleva adelante el régimen marroquí de blindaje de la frontera y este férreo control de los ciudadanos españoles y extranjeros, hace imposible que no solamente los medios de prensa, cargos públicos, sino que cualquier otro ciudadano pueda ingresar al Sájaro Occidental, ocupado, y pueda conocer lo que pasa allí. El viaje a Laiún, el intento de entrar en Laiún ayer por parte de Juan Antonio y mía, se enmarca dentro de lo que es una acción coordinada de distintas asociaciones en Canarias y partidos políticos, que consideramos que debemos acceder a conocer el estado real en el que se encuentra esa zona y tener un testimonio de primera mano de cómo se encuentra la situación. Sí que, en primer lugar, me gustaría dejar claro que el coste de este desplazamiento, el coste de este viaje, lo hicimos Juan Antonio y yo a título personal, no es un gasto de ninguna institución ni de ningún partido político, es una cuestión que nosotros hemos hecho personalmente, tanto Juan Antonio como yo, sí que apoyado por nuestra formación política, por Coalición Canaria, porque desde la misma estamos apoyando decididamente la causa del pueblo saharaui y así lo hemos certificado en distintos congresos, en distintas actas del partido. Bien, dicho esto, decir que en esta primera ocasión vamos dos compañeros de Lanzarote con ese objetivo, con el objetivo de conocer la realidad de la situación después de los incidentes en el Ayun, y también con la intención de visitar a un joven de Lanzarote, a un ciudadano con nacionalidad española y con DNI español, que vive, que está ahora mismo en el Ayun, pero que reside en Lanzarote y que se encuentra en una situación convalesciente por los disturbios y por las distintas palizas a las que fue sometido por la policía marroquí. Bueno, pues ambos objetivos se vieron frustrados porque a la llegada a la Ayun las autoridades marroquíes nos retienen en el avión, no nos permiten el acceso a la terminal, a territorio marroquí, y bueno, pues ante la solicitud de información y de explicaciones nuestras a las autoridades del aeropuerto, pues nos decían que no podían darnos más detalles, simplemente que no éramos aceptados en el territorio marroquí y que no se permitía nuestro acceso a la ciudad. Después de varios intercambios de información, nos pedían datos de quienes éramos, nosotros en todo momento dijimos que éramos dos cargos públicos de dos instituciones de Lanzarote, del Ayuntamiento de San Bartolomé y del Cabildo de Lanzarote, y que simplemente queríamos pasar unos días en el Ayun a conocer la situación y que el martes nos íbamos a volver para Lanzarote. Bien, ya les digo, después de varias conversaciones, pues la última consigna que nos dieron las autoridades, los policías que allí estaban en el aeropuerto, fue que regresáramos al avión y que nos teníamos que volver. En todo momento el trato de las autoridades marroquíes fue normal, no voy a decir cordial, porque fue muy directo y tajante, pero en ningún momento hubo ningún amago de ni agresión verbal, ni física, ni nada de esto. Y bueno, pues yo creo que por lo menos el objetivo de demostrar que Marruecos tiene secuestrada la información en el Ayun, lo hemos conseguido, no nos permitieron conocer de primera mano cómo está viviendo esa gente en el Ayun, cuál es la situación real, y lo único que podemos nosotros testificar es que a vista del avión lo que se ve es una ciudad dormida, una ciudad apagada, una ciudad tomada por las fuerzas del orden, se ven o se divisan desde el aire camiones militares apostados, pues cada dos calles o algo así hay un camión militar, y hay una ciudad auténticamente vacía, no se ve movimiento de personas, no se ve movimiento de coches, y sí que parece que la situación es muy excepcional. En el aeropuerto no hay aviones, no hay tránsito, solamente hay dos aviones de las Naciones Unidas, y ese es el panorama que nosotros encontramos. Desde Coalición Canaria seguiremos defendiendo la causa del pueblo saharaui, la causa creo que totalmente justa, y que este pueblo canario está en deuda con los saharauis, porque creo que convivimos muchos años en ese territorio, sirvió ese territorio de sustento de la población de Lanzarote y de la población canaria durante muchos años, y creemos que por responsabilidad debemos seguir defendiendo esa causa. Sí que reiteramos el llamamiento a que tanto el gobierno de España como las Naciones Unidas tomen cartas en el asunto de una forma clara, nítida, contundente, y que no sigan haciendo declaraciones un tanto suaves sobre la situación y eludiendo el problema fundamental, y que se adopten ya decisiones claras contra un régimen totalitario, un régimen que es de todo menos democrático, y una prueba fue lo que ocurrió ayer, que no se ha permitido la entrada a dos personas que lo único que queríamos era conocer, informarnos de primera mano de cómo estaba la situación. Como experiencia personal, no sé, Juan Antonio, pero en mi caso sí que lo vivimos con angustia, con temor, porque era una situación complicada, una situación no exenta de riesgos, y bueno, pues eso quedará ahí, ¿no? Pero nuestro llamamiento, nuestra solidaridad al pueblo saharaui, la seguimos manteniendo, y gestos como estos demuestran que el partido, y yo, por ejemplo, a nivel personal, y me consta que Juan Antonio también, pues les transmitimos nuestra mayor solidaridad, y que estamos con ustedes en la lucha justa por la causa que están defendiendo de la autodeterminación del pueblo saharaui. Yo creo que primero tenemos que denunciar, ¿no?, esta situación, ¿no?, denunciar también lo que está haciendo el gobierno marroquí, y ahí querría distinguir, ¿no?, y es importante distinguir, sobre todo porque en nuestra isla de Lanzarote hay comunidades y asociaciones marroquí, y yo me gustaría distinguir al gobierno marroquí del pueblo marroquí, ¿no?, el pueblo marroquí, como todo pueblo, pues es un pueblo noble, un pueblo de personas que también, pues lo que querrán es como nosotros, vivir en paz y tener los derechos básicos y de justicia, como los tiene cualquier ciudadano del mundo, ¿no? Pero aquí lo que estamos hablando es de un gobierno marroquí, y en este caso de un gobierno teocrático, en torno a un monarca, Mohamed VI, que, bueno, pues es un monarca que está demostrando cada día, y es bueno, dentro de lo malo que es que sucedan estas cosas, hay una parte buena, que es que la comunidad internacional y la ONU, la Unión Europea también, tienen que estar dándose cuenta de que Marruecos está gobernado por una dictadura, por una dictadura teocrática, en torno a un rey que, bueno, que tiene a su pueblo sumido en la miseria, en la pobreza, y todos lo sabemos, porque esa es la causa de que existan esas pasteras emigrando hacia Canarias, mientras un 5% o un 10% lo más de la población vive bien en torno a ese rey, ¿no? Denunciar a ese gobierno marroquí y sobre todo distinguirlo del pueblo marroquí, pero sobre todo también, en este caso denunciar la actitud del gobierno español, que es una actitud de cómplice, es decir, estamos hablando de un cómplice, ¿no? Y un cómplice es el que ve una situación de injusticia y no le estamos pidiendo que actúe, porque para eso hay otras organizaciones como son las Naciones Unidas, que son las que tienen que actuar en estos conflictos internacionales, pero por lo menos tiene que denunciar, es decir, la persona que no denuncia una injusticia, que no denuncia un asesinato, es cómplice de ese asesinato y eso es lo que está haciendo el gobierno español, que denuncia, por ejemplo, a Corea del Norte, con el atentado que hace contra Corea del Sur, o está en Afganistán o en Irak, pero después aquí a 115 kilómetros no actúa y por lo menos denunciándonos. Eso en primer lugar, en segundo lugar, pues también a mí me gustaría, porque yo creo que son los únicos que en este tema no están siendo contundentes, denunciar la actitud de ese gobierno español y también la doble moral del Partido Socialista, ¿no? Es decir, el Partido Socialista, en este caso, por un lado, en sus cargos orgánicos, tiene secretarías y tiene resoluciones de apoyo al pueblo saharaui. Lo más anecdótico, por ejemplo, no sé si lo están ustedes viendo en YouTube, aparece un vídeo de Trinidad Jiménez en unas elecciones electorales gritando, exaltando el derecho a autortominación del pueblo saharaui. Es precioso. Pero después, ahora vemos la actitud de Trinidad Jiménez cuando es cargo público. Y esa es la doble moral del PSOE y eso hay que denunciarlo. Y no se puede decir, si no eres consecuente con tus actos, pues mejor que te vayas, ¿no? Pero lo que no se puede hacer el PSOE es que como partido apoya al pueblo saharaui, pero después en los cargos públicos donde tiene el poder ejecutivo no transmite, no refleja ese apoyo al pueblo saharaui. Además, también, en tercer lugar, a mí me gustaría también hablar sobre la estrategia que tiene el gobierno español en ese gran Magreb. En ese gran Magreb. Porque la de Marruecos la conocemos. Es decir, el gobierno de Marruecos, Hassan II, perdón, Mohamed VI, Hassan II, que fue su padre, y Mohamed V, sabemos el sueño que tenían. El sueño es un gran Magreb. Un gran Magreb que afecta a países fronterizos. Es decir, el gobierno español a veces dice que Marruecos es el baluarte de la paz en ese gran Magreb. Y eso es, hay que decirlo, es falso. Porque el sueño del gran Magreb es conseguir, primeramente, el Sahara, que ya casi pues ahí lo tiene. Pero, en segundo lugar, va a solicitar Ceuta y Melilla y va a afectarnos a nosotros. Pero, además, también pedirá, por supuesto, parte de Mauritania, parte de Malí y parte de Senegal. Ese es el gran sueño del Maraguer y eso está, pues bueno, escrito y en el objetivo de Marruecos. Por tanto, Marruecos no es baluarte de seguridad en la zona ni de paz. ¿Por qué? Porque va a crear conflictos, lo está creando ahora con España, pero los creará también con Mauritania y los creará con Malí y los creará con Senegal. Es decir, Marruecos no es baluarte y eso es lo que tiene que convencerse el gobierno español. Por tanto, la estrategia del gobierno español está equivocada en este asunto porque, además, Marruecos nos está haciendo un gran chantaje. El chantaje de que, si nosotros lo apoyamos a ellos, al gobierno marroquí, y no apoyamos las justas reivindicaciones del pueblo saharaui, que no son porque son del pueblo saharaui, sino porque son resoluciones de las Naciones Unidas que es el derecho a autodeterminación de ese pueblo, que eso está escrito y en una resolución. Entonces, si no los apoyamos, ellos, pues, no van a poder luchar y nos están más o menos chantajeando diciendo que entrará más droga en nuestras casas, que entrará más inmigración en nuestras casas y que entrará más terrorismo islámico. Ese es lo que Marruecos nos está diciendo, ¿no? Por tanto, yo creo que España, el gobierno español en este caso, tiene que ir cambiando la estrategia, ¿no? Yo entiendo que es más futuro para ese gran Magré el apoyar los derechos humanos, apoyar las resoluciones de las Naciones Unidas y que las Naciones Unidas sí son garantía de esa paz en esa zona, apoyar a la República Árabe saharaui democrática y a su organización política, que es el Frente Polisario, porque han demostrado a lo largo de todos estos años, ¿no? Desde 1991 y antes, pero sobre todo 1991 que es el Plan de Paz, han demostrado que están por la paz, ¿eh? Están, es decir, han tenido un montón de agresiones por parte del gobierno marroquí y no han utilizado la vía armada ni han intentado otra vez utilizar esa vía, sino apuestan por la paz. Por tanto, la República Árabe o de Saharaui democrática ahora mismo es más garantía de paz en esa zona que Marruecos, por todo lo que antes decía. Por tanto, yo creo que el gobierno español lo que tiene que hacer es tiene que apoyar esos derechos humanos, sobre todo la libertad de expresión en esa zona, condenar ese bloqueo informativo que tiene Marruecos con la zona y que nosotros lo hemos vivido, ¿no? Es decir, nosotros cuando en el avión la azafata nos dice primero bajan los pasajeros con pasaporte marroquí, ¿eh? Primero bajaron los, y además por tres veces repitió de que no bajáramos los pasajeros que no teníamos pasaporte marroquí. Pues bajaron primero los marroquí y en segundo lugar pues allí quedaríamos siete, ocho personas, ¿no, Marci? personas que pues más o menos por la vestimenta pues algunos eran seguramente saharauis con carnet de identidad español, con pasaporte español y también habían, es decir, en este caso personas que eran españolas, ¿no? Que vimos que eran españolas, ellas sí entraron porque también saludaron a la policía marroquí, se ve que hay una relación pero nosotros no entramos. ¿Qué quiere decir que en Marruecos, bueno, no iba a decir en Marruecos fallo, en el Sáhara occidental, porque aquello no es de Marruecos, son territorios ocupados y eso hay que decirlo también a los medios de comunicación porque a veces cometemos el fallo de poner que nosotros, y sí, fuimos un viaje a Marruecos, nosotros no fuimos un viaje a Marruecos, nosotros fuimos un viaje al Sáhara occidental, que ese Sáhara occidental todavía tiene pendiente cuál es su futuro a través de un referéndum de autodeterminación, esos son territorios ocupados por Marruecos. Pues ahí, en esos territorios, el gobierno marroquí está seleccionando a la gente, es decir, unos entran, los que ellos quieren, pero los que no quieren son sobre todo periodistas, la misma tripulación de Winter nos lo estaba diciendo, de que ya habían intentado periodistas entrar y lo habían rechazado igual que nosotros y tampoco entran observadores internacionales, cualquier persona que sea a lo mejor sospechosa, según el punto de vista de ellos, de apoyo a la causa del pueblo saharaui, que es el apoyo al referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Pues yo me gustaría sobre todo destacar esas tres partes, ese tema de denuncia al gobierno marroquí, al gobierno español, al PSOE y también por su actitud de doble moral en este asunto y sobre todo desde mi punto de vista que creo que el gobierno español, la Unión Europea y las naciones, y sobre todo esos dos y pero también las naciones unidas deben plantearse y reflexionar de cuál es la estrategia mejor para que en un futuro haya paz en esa zona. doble moral y la estrategia mejor sinal para que en un futuro sea que en un futuro sea .